Nirupana 35, domingo 11 de junio de 1978. Siri, Nisargadatta Maharaj. Cuanto más comprenda la espiritualidad, menor serán sus necesidades. Cuando el Shiva muere, significa que el sentido de yo soy cesa. Para comprender esto, uno debe estabilizarse en su interior. Cualquier cosa por la que se tome a usted mismo, acaba. La yo soyidad que usted da por sentada, no va a durar. La vigilia viene del sueño profundo, junto con la sensación yo soy. Cuando la mente está ocupada con las actividades diarias, nos encadenamos a nuestra forma de actuar y a lo que decimos. De lo contrario, la eseidad por sí misma es independiente. A menos que pongamos nombres, no habrá ninguna actividad. En realidad, nadie actúa. Y ninguna acción es realmente verdadera. No se está haciendo nada. Brahman es verdadero, puesto que no tiene sentido de yo soyidad. Mientras no se comprenda la conciencia, uno tiene que actuar a través de la mente. El vasto universo surge de Brahman Randra. La apertura en la coronilla de la cabeza. Todo el conocimiento sale del infinitésimo Brahma y se funde con él finalmente. El que considera a su conciencia como el gurú, no tiene que seguir ningún ritual. Tomando la palabra del gurú como autoridad, uno no está atado al ciclo de karma. Esto sucede espontáneamente. Todos los quehaceres mundanos son el acto de Dios. El devoto no hace diferencia entre sí mismo y el gurú. Tómese a usted mismo por la conciencia pura y compórtese de forma acorde. Un simple devoto se vuelve ilimitado, aferrándose a la palabra del gurú. Cuando se complace al dios interno, se concede el don del gurú. Al disolverse la individualidad, el miedo a la muerte desaparece. Cualquier identidad que asuma será transitoria. La identidad dada por el gurú permanece por siempre. Darse cuenta de la conciencia mientras se está en el cuerpo humano no tiene precio. No hay nadie tan generoso como aquel que ofrece el autoconocimiento. Si lo realiza, no hay diferencias entre usted y el gurú. Usted deviene inmortal. Incluso, sin morir, usted tiene miedo a la muerte. Nunca habrá una experiencia de muerte como tal. Aún así, el miedo a la muerte existe. Usted sabe que ha despertado. ¿No quiere decir esto que usted estaba ahí antes de despertar? Este recuerdo solo puede ser si uno existe antes de eso. Los cinco elementos son las características del saber. Yo soy. Ellos nunca serán capaces de ver a aquel que es anterior a saber. Usted puede creer en Dios, etc. Sin embargo, usted no tiene una existencia continuada. Usted se considera a sí mismo como su conocimiento. Yo soy. Hay miles de recuerdos. ¿Somos nosotros esos recuerdos? Toda acción es el resultado del recuerdo. Pero nosotros no somos los recuerdos. La naturaleza del recuerdo es el olvido. Incluso, el saber que yo soy Dios tiene un final. Discriminé. Delibere en este punto y sea libre. Deshágase del saber. Yo soy. Solo a través de él se produce la identificación con un hombre o una mujer. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se creó? Si alguien comprende esto por la gracia del Gurú, Te vendrá el eterno Brahman. ¿Pertenece en sus palabras a un humano mortal o a un Dios inmortal? Si usted comprende solamente una proposición de esta charla como suya propia, Deviene inmortal. Meditemos en silencio. Te vendredit. Enough. Meditamos. Amén. Amén. Amén.